Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado ¡Gaita! ¡Con ganita silla! Al pueblo no hay que lo aguante cuando se encuentra inspirado Si Gaita queréis que cante debéis tener preparado Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado ¡Puro swing, swing, swing! El barrio es como un jardín, brotan versos como flores Ya están vuelto a revivir fachadas de mil colores El barrio es como un jardín, brotan versos como flores Ya están vuelto a revivir fachadas de mil colores Al pueblo no hay que lo aguante cuando se encuentra inspirado Si Gaita queréis que cante debéis tener preparado Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado Al pueblo no hay que lo aguante cuando se encuentra inspirado Si Gaita queréis que cante debéis tener preparado Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado Alietasía tradicional Ya tengo listo el saguán Poetas que están cantando Poetas que están cantando Señores pueden entrar con versos improvisando Ya tengo listo el saguán Poetas que están cantando Señores pueden entrar con versos improvisando Al pueblo no hay que lo aguante cuando se encuentra inspirado Si Gaita queréis que cante debéis tener preparado Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado Al pueblo no hay que lo aguante cuando se encuentra inspirado Si Gaita queréis que cante debéis tener preparado Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado Con orgullo y sentimiento queremos rendirle honores A todos nuestros ancestros de la Gaita Precursores Con orgullo y sentimiento queremos rendirle honores A todos nuestros ancestros de la Gaita Precursores Al pueblo no hay que lo aguante cuando se encuentra inspirado Si Gaita queréis que cante debéis tener preparado Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado Al pueblo no hay que lo aguante cuando se encuentra inspirado Si Gaita queréis que cante debéis tener preparado Un buen patio, un repique, un burro y un enlozado